En varios momentos vuelan el tiempo de ver su prima No hay quien se duela por la viguela ni el deseo De hacer ver la lengua sin verla en su montoneo Su guerra extraña, solo le baña ante la suprima Venga su pelo y mira el cielo a colectiva Cuando exista ella se pinta bajo el cero Venga su espejo y le consejo que ella es el reno Y volverá su mando a estelar Porque el cero en que existe un rango Se que te miras a patear Se que te miras a patear Y volverá su mando a estelar Porque el cero en que existe un rango Se que te miras a patear Se que te miras a patear A tonos sabios, deja sus labios y se presenta Sus pelus flores, sus nutricores, su paz atenta Se compromete con sus ales de ríe, con su deca Y en esa risa va su delicia de par de venta Su decoro, fin de oro, su andar dorado Jesús en la guantibén, las aguas de un río pateado La gente a su rebozo, de posa en gozo, de canto a piel en cor La mujer libre, son las especies, dueña del viento Y volverá su mando a estelar Porque el cero en que existe un rango Se que te miras a patear Se que te miras a patear Y volverá su mando a estelar Porque el cero en que existe un rango Se que te miras a patear Y sabe que es leyna de pan barco ¡Buenos! 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 ¡Eso! En su m gelante guarda en negante la brama de olda Vida, leíme mujer policing por su padre anciano Saben canciones, inspiraciones que abren a sed Cuando ya asomos por su regazo, cante sereno Ayer soltamos por enlazos, versos y trecos La reina entera y por lo quiera llega la hora Y se presenta y se presenta la bailadora Y volverá su mando a escenar Porque en su elente existe un rango Si bien te miras a patear Sabes que reina del pandango Y volverá su mando a escenar Porque en su elente existe un rango Si bien te miras a patear Sabes que reina del pandango Te miras a patear ¡Gracias!